Con mucho cariño para mis padres, Simón Perino Adela Pozo Guacanapatá, carretera, donde sopla fuerte el viento Guacanapatá, carretera, donde sopla fuerte el viento Este viento traicionero se lo ha llevado a mil partes Este viento traicionero se lo ha llevado a mil partes Las campanas de Toraya están doblan hoy más tristes Las campanas de Toraya están doblan hoy más tristes Porque a partir de mi pobre madre, la vida pasa a Dios misma Porque a partir de mi pobre madre, la vida pasa a Dios misma Música Música Mananaña puniju, canta yeipa, cabeza de luz malvado Mananaña puniju, canta yeipa, cabeza de luz malvado Música Manana puniju, canta yeipa, cabeza de luz malvado Música 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 Música